En la cancha número 5 de teléfonos estamos viendo partido del metro de novena de aquel lado está sacando Andrés Mari 5-4 Paraset ante Eduardo Vázquez fue rápidamente a la red Eduardo parece que sin embargo el globo entró 0-15 se fue un poquitito ancha la pelota, 15 iguales 0-15 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 no hay mucho riesgo por ahora en estos puntos, juegan seguro Una pelota de la cancha del lado Que justo cruza la cancha Nuevo error De Mari Y esta 30-40 oportunidad de quiebre Para Vázquez Ancha la bocha y se queda con el quiebre Se queda con el set Eduardo Vázquez, 6-4 Informo desde la cancha número 5 De teléfonos para circuito de tenis Felipe Lugones